Música Hoy nos movilizamos en las cuatro capitales con el objetivo de paralizar los recortes en las pensiones y exigir la derogación completa de las reformas laborales. Por eso queremos interpelar a los partidos PNV, EH Bildu, Podemos Aldugú y Guero Abay, porque sabemos que sus votos van a ser decisivos para aprobar estas reformas. Por eso nuestro lema de no nos vendáis en Madrid. Sabemos que Bruselas ha impuesto condiciones para que el Estado español reciba los fondos europeos. Y eso se va a traducir en recortes en las pensiones y en condicionar la reforma laboral. Por eso estamos aquí, para pedir esas dos cosas. La derogación completa de las reformas laborales, impedir los despidos colectivos e impedir también la estatalización y no aprobar ningún recorte en las pensiones. Por eso nuestra interpelación a estos partidos, porque sus votos van a ser cruciales y van a condicionar las condiciones de vida de miles de trabajadores y trabajadoras de Euskal Herria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!